Esta canción está dica, a Barilla, José Antonio Armando Pérez Torres, él no era Frank Sinatra, porque hoy vivimos así. Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate caro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano ricota. Estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé cómo, cómo te gusta, yo soy primero, nunca segundo. Mami, 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 vamos de body, no mami, aquí no hay Ferrari, aquí lo que hay es chorizo y chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira, ve que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Traer, tomaré, fumaré, oh, 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 y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Le, 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 que rica esta nota, vamos a vacinar, vamos a vacinar. Le, 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 que rica esta nota, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Yo canto para que el mundo escuche mis canciones, yo canto para vivir y alegrar los corazones, yo canto para el amor y para los más de amores, yo canto para vivir y alegrar los corazones. Le, 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 le Como decía María, mi papá decía siempre, esto es tremenda descarga.